El Valle del Cauca se convertiría en una región interconectada de fácil acceso a Internet y de cara a la comunidad gracias a un modelo de ciudades inteligentes que adoptaría el Departamento de las TIT con base en ciudades pioneras de España y los Estados Unidos. Mejorar nuestro data center, nuestra capacidad interna para la seguridad de la información porque ahí tenemos un capital valioso, la información de los contribuyentes de los Vallecaucanos que realizan diferentes trámites y servicios al interior de la entidad. Otra cosa que se está desarrollando dentro de esa capacidad institucional es fortalecer al interior de la institución la modernización tecnológica, lo cual debe redundar en mejorar la calidad del servicio al ciudadano, los tiempos de respuesta. El Plan de Desarrollo cuenta con proyectos que tienen como fin crear puntos de conectividad masiva en los municipios del Valle del Cauca. Wi-Fi para todos. El Valle del Cauca dentro de esa iniciativa le ha apostado con la señora gobernadora, con la doctora Dilian Francisca Toro, a que los 42 municipios del Valle del Cauca tengamos zonas Wi-Fi. La gobernación del Valle trabaja en conjunto con el Ministerio del Ramo para consolidar el departamento como una región vanguardista, conectada y altamente competitiva en tecnología y comunicaciones. Consolidar el Valle del Cauca como un territorio inteligente e innovador. Esto viene ligado a un concepto que es el de ciudades inteligentes. Nosotros no somos una ciudad, pero somos un conglomerado de ciudades en donde estamos buscando que se tengan servicios inteligentes, donde se pueda tener urbanismo inteligente, donde se pueda realizar un medio ambiente inteligente, donde se pueda tener un gobierno inteligente que le brinde mejores servicios al ciudadano.